Para estar informado, cada mañana La Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Buenos días, gracias por acompañarnos en este miércoles, un miércoles hermoso, bendecido por Dios y nosotros agradeciendo siempre a Dios la oportunidad de contar con un día más de vida y salud. Qué bueno es estar vivos, señores. Qué bueno es tener salud y qué bueno es venir a compartir con ustedes todas las informaciones. Así es que acompáñenos durante todo el programa porque hoy, como cada día, estamos cargados de informaciones para todos ustedes. Así es que permanezcan en sintonía con este, su programa La Romana al Día con Nancy Zorrilla. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Síganos como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Vámonos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy La Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Como siempre, les exhortamos a que debemos de ponerla en práctica. Vámonos de inmediato a ver los titulares para este miércoles 19 de mayo. Los titulares llegan a ustedes gracias a la cortesía de Rancho Restaurante Narciso. Veamos. Los titulares de La Romana al Día, de hoy miércoles 19 de mayo. Un asaltante vestido de delivery le quitó la vida a un vigilante de una farmacia en el sector de Quisqueya. Lo único que yo puedo decir es que yo lo que quiero es que lo agarren y que paguen. Que yo no matara a un perro, yo matara a un ser humano. Suspenden y desvinculan del ADNCD a cinco miembros por actuación excesiva contra una familia que se desplazaban en un vehículo, los que fueron luego recibidos por el presidente de esa institución. La magistrada Olga Lidia Cos se vio envuelta en un conflicto por los límites de terrenos y el cierre de un callejón con vecinos de su residencia en Villahermosa. A partir de hoy, aparentemente, esa gente no tiene ni salida ni entrada a su casa. Esa es la única salida que yo tengo acá. Un carro y una camioneta se accidentaron sobre el puente del 14 de Cumayaza sin que se registraran víctimas. ¿Cree usted la vacuna contra el COVID-19? En la romana, muchos desconfían aún en la vacuna contra el coronavirus. Creo que no, porque la vacuna en vez de mejorar, lo que está matando. ¿Ha empeorado? Sí, mucho. ¿No creen eso? No. ¿Cuando llegue el tiempo te vas a vacunar? No. Dos motoristas haitianos resultaron heridos al chocar de frente en la carretera de Verón, en Punta Cana. Apresan diputado en Miami por narcotráfico. Advierten que los casos de COVID continúan en aumento. La fecha de retorno a clases podría variar. Y entre llanto y dolor, sepultan al niño de siete años que murió a manos de su hermanito de cinco, cuando manipulaba un arma de fabricación casera, la que encontró en su residencia en San Cristóbal. Y así iniciamos este miércoles. Continúe en la sintonía con la romana al día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy. De inmediato vamos a iniciar con la primera y es una información lamentable. Vamos a ver ahora un asaltante vestido de delivery le quitó la vida a un vigilante de una farmacia en el sector de Quisqueya. El vigilante fallecido respondía al nombre de Rafael Santana, alias César, de 50 años de edad. Vamos a ver el reporte con Ángel Ramírez. El delincuente que acaba con ellos es porque, mire, ese hombre estaba ahí trabajando tranquilo ahí en esa farmacia y vinieron, hicieron ese atentado y vinieron ahí para atracarlo. Ya te sabes, le dieron un tiro. Es familia de la mujer mía. Viene siendo familia mía porque ese hombre lo quiero mucho y nada, querido tomarlo menos el control. Yo quiero justicia, que encuentren esos delincuentes porque él estaba cumpliendo con su trabajo. Y aquí estamos, es abandonado de la autoridad. Queremos justicia, eso es lo único que yo quiero. Me mataron mi tío, lo único que yo tenía aquí en La Romana. Lo único que yo puedo decir es que yo lo que quiero es que lo agarren y que paguen. Que ellos no mataron un perro, ellos mataron un ser humano. No fue un delincuente, él estaba en su trabajo y era un hombre de trabajo muy serio, muy responsable. Yo lo único que quiero es que ellos paguen, que la policía haga su trabajo. Supuestamente estaban metidos de pedido ya y entraron como que iban a buscar un pedido y ya no sabemos más nada por ahora. No, no, él trató de impedir que salieran y ahí fue que el tipo reaccionó. Pero no, él no, ellos no entraron. Ellos entraron normal, como que fueran a buscar algo a la farmacia. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel Ramírez. Bueno, ahí ustedes han podido ver este lamentable hecho en donde este hombre trabajando, Rafael Santana, vigilante de esta farmacia, pierde la vida en esta circunstancia. Como bien ustedes escuchan lo que plantean las personas entrevistadas, que estamos hartos de la delincuencia, señores. Mire esta modalidad, un individuo, un asaltante vestido de delivery. Mire cómo aprovechó este uniforme, bien se podría decir, para cometer este hecho. Quién va a pensar que una persona que llegue vestido de delivery, de identificado, va a ser un asaltante. Mire cómo está la situación en este país. Vamos a esperar de que den con el responsable de haber cometido este hecho y sea sometido a la acción de la justicia. Vamos a continuar. Gracias, Marírez, que suspenden y desvinculan de la DNCD a cinco miembros por la actuación excesiva contra una familia que se desplazaba en un vehículo, los que fueron luego recibidos por el presidente de esa institución. Estamos hablando del caso que presentamos ayer, cuando una familia se desplazaba en un vehículo y fue agredida a tiros por miembros de la DNCD, resultando uno de ellos con un impacto de balas en la espalda. Vamos a ver la información. Que la Dirección Nacional de Control de Drogas suspendió y canceló a cinco miembros de la DNCD que actuaron de manera injustificada y excesiva en contra de una familia que se desplazaba en un vehículo en la provincia de La Romana. Los agentes de la DNCD tenían montado un operativo ante una alerta que había entre Bahía Iba y San Pedro de Macorís, siendo en esas circunstancias que los integrantes de la patrulla abordaron un vehículo y al no atender el llamado a paro, continuaron la marcha. En ese momento, varios agentes, de forma abusiva, injustificable e irresponsable, realizaron varios disparos a los neumáticos del vehículo, resultando levemente herido uno de sus ocupantes. La DNCD advierte que todo el que actúe de espaldas a la ley y a las normas internas será cancelado de la institución. Los cinco miembros, dos agentes y tres integrantes de las Fuerzas Armadas están siendo puestos a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Lo que sabe a ustedes es disculpa formal por la mala actuación injustificada por parte de nuestros agentes. nosotros rechazamos rotundamente la actuación que cometieron nuestros agentes y por lo que estamos desvinculándolo en este momento y puesto a disposición del Ministerio Público para que accione. nosotros sabemos que ustedes son gente buena, he tenido el privilegio de conocer y tratar con ustedes y no doy cuenta que todo el frente de una familia es blanco. Y nosotros, por esa razón, le pedimos de manera sincera y honesta disculpa en nombre de todos los hombres y mujeres honestos de esta institución que deben velar por el bienestar y por la seguridad de todos los ciudadanos. Bien, señores, ahí está este caso. Ustedes vieron lo que expresaron los de la DNCD, la dirigencia de la DNCD. De verdad es que estamos ante un hecho lamentable. Estos individuos no solo deben de ser desvinculados de esta institución, sino sometidos a la acción de la justicia por este hecho. Hemos podido observar muchos comentarios en las redes sociales en torno a este caso. Muchos alegando, pero ¿por qué no se detuvieron esta familia? ¿Por qué no se detuvo? Señores, ustedes no han observado como bien ellos han planteado. El vehículo no estaba identificado según ellos han manifestado ante las cámaras. No estaba rotulado este vehículo. Como ellos sabían que se trataba de una institución así, que era la DNCD, que le estaba ordenando que se detuvieran. Pero recuerden lo que ocurrió en el caso de Villa Altagracia. Estos se detuvieron y de toda manera le dispararon. La policía le disparó, lo ejecutó prácticamente, lo emprendió a tiro. Y cuántos disparos no le realizaron a esta familia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la ciudadanía cuando usted ve que le hacen parada? ¿Cómo está este país? ¿Cómo están los niveles delincuenciales? Y algo usted no sabe si es para atracarlo, para qué se va a detener en la oscuridad. O sea, que lo que deben de hacer es manejarse mejor estos miembros de las instituciones. Porque no son todos. Pero hay unos cuantos que no están haciendo el trabajo como corresponde. Y hay que ser drástico con esto. Esta familia se salvó de milagro. Los niños pudieron haber perdido la vida. Y más aún, habían niños. El trauma para estos niños que no entienden qué ocurrió. ¿Por qué le cerraron a tiro a ellos? Increíble. Vamos a continuar con la siguiente. Y es que la magistrada Olga Lidia Cos, envuelta en un conflicto por los límites de terrenos en el cierre de un callejón con vecinos de su residencia en Villahermosa. Vamos a ver la información. Miren, señores, lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la señora Olga Lidia Cos. Quien está rompiendo la única entrada que tenemos a la casa de nosotros. porque ella dice que eso le pertenece a ella. Mírenlo aquí. Me agredió el pie con el pico porque yo estaba en el callejón. Y ella dice que es de ella, que vaya a los tribunales, que vaya a donde quiera. Porque ella tiene poder. Esto no es penal, usted lo sabe. Magistrada, esto no es penal. Y la violación de propiedad que es. Usted no está violando una propiedad, yo no puedo decir eso. Usted está violando el procedimiento. Yo le muestro mi documento ahora mismo. El plazo tiene que determinar porque hay un colindante que dice no comprarlo a lo que afirma. Y yo tengo miedo más registrado porque eso fuera a mi familia. Oigan, el catastro debe determinar quién está en el avance. Mañana en horario. ¿Dónde están los documentos? Usted es de catastro también. Miembro de la prensa. Hasta que no me lo den por espíritu. Usted me dice por espíritu. Ordeno la suspensión de esto. Usted la ordena. No, ordene la suspensión. Antes de nosotros tomar esos suspensivos. Pero por ahora, como no tenemos un permiso del ayuntamiento para hacer lo mismo de eso, la ley de igualdad. No, 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 no. ¿Qué interesa? ¿Ero natural. Sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Gracias, Dios que te gusta. Claro, porque hasta aquí no. Sí, yo no puedo. No, 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 no. El paso todavía está realizado. Está realizado. ¿Y ustedes tienen una cre prueba de que le prohibieron el paso por aquí? a partir de hoy no se puede pasar ellos no tienen donde pasar porque el solar de la entrada y salida pero ya partió al caído la situación en el lugar bueno aquí tenemos este conflicto o no conflicto lo que llamamos abuso de poder prácticamente mi cuñada vive ahí mi hermano que falleció hace unos años compró en 1986 87 algo por ahí son testigos todas esas personas que están ahí pero los propietarios del solar o le digan que llega hasta aquí no supuestamente los documentos de ellos llegan hasta ahí y la paréntesis entonces hoy ya a partir de hoy aparentemente esa gente no tienen ni salida ni entrada a su casa la única salida que se hizo eso no es el departamento urbano de los municipios pero el asunto es el abuso se quiere cometer para que se ve un callejón y quién se opone a que ha entrado a la situación en el lugar presenta la situación del terreno una queja de la comunidad que ha manifestado en conformidad con una vez que se está realizando entonces nosotros como encargados del departamento de planeamiento urbano lo hemos citado lo estamos citando de manera escrita ya que estamos en horario no laborable pero estamos al servicio siempre en las recomendaciones de la sociedad y de manera prudente hemos citado a la magistrada y a la señora ahora vamos vamos a proceder a asistarla también para que se presente mañana en el ayuntamiento que hace la policía aquí entonces en caso de la policía nacional en un caso del linde que competa el ayuntamiento y el planeamiento urbano dígame no es decir que cuando uno está solo un pedazo de propiedad no es decir que la acción de propiedad no es de planeamiento urbano la acción de propiedad no es de planeamiento urbano aquí no se está buscando quien tiene la razón o no aquí se está buscando que el procedimiento se cumpla y el procedimiento indica que hay que ir al departamento de catastro para determinar quién tiene o no la razón porque hay una propiedad en conflicto inmediatamente hay una propiedad en conflicto las obras se paralizan en el día de hoy en el día de hoy en el día de la magistrada debe parar lo que está haciendo ahora mismo es que a esa familia ellos pretenden dejarla sin entrar y sin salir a su casa eso no hay conformidad es el abuso de poder bien ahí ustedes han podido ver esta información gracias a donis quevedo vamos a esperar de que lleguen a un acuerdo estos vecinos porque recuerden señores que no debemos de tener conflicto con los vecinos y es un asunto que cuando tiene que ver con terrenos ustedes saben lo que ocurre puede ocurrir hasta una desgracia así es que vamos a evitar eso quiera dios que se pongan de acuerdo las de acuerdo las dos partes y que puedan de verdad continuar viviendo en armonía como dios manda vamos a continuar con más y es que un carro y una camioneta se acidentaron sobre el puente del kilómetro 14 de cumayaza sin que se registrara víctimas que lamentar vamos a ver la información y Vamos a ver. Disculpe, hermano, yo estoy de la prensa. ¿Usted tuvo que ver en un accidente? ¿Es pasajero o algo? Es pasajero. ¿Cómo sucedió esta situación, hermano? Veníamos de la capital, que estábamos en una deligencia, ya veníamos ahí al paso. La guagua se salió un poquito del carril y le dimos a atrevarse. Se le dio sin querer. Cosa que pasa, tú sabes, en el camino. ¿No hay herido? No, no, estamos todos bien, gracias. Qué bueno, hermano. Sí, está todo bien. ¿Su nombre, hermano? Wilson. Gracias, Wilson. Está todo bien. Gracias, Wilson. Ochoa. Derek hat. Líder, ¿cómo sucedió el accidente? El señor me frenó adelante, no sé bien, y le di por atrás y me dire. Nosotros no frenamos, nosotros bañamos bien. ¿Solamente algunos rasguños, alguna...? Sí, solamente me duele la muñeca. Gracias, hermano. ¿Tu nombre? Eduardo Acevedo. Gracias, hermano. Gracias. 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 Es bastante aparatoso este accidente. Gracias a Dios no hubo pérdida de vida humana que lamentar. Vamos a continuar con la siguiente información y es que en esta provincia de La Romana muchos desconfían aún en la vacuna contra el coronavirus. Adonis Quevedo nos presenta este reporte. ¿Cree usted que la vacuna contra el COVID-19 será la cuna definitiva acá en la República Dominicana? Bueno, para mí yo creo en los científicos, claro que sí. ¿Usted se vacunó? Sí, señor. Tengo las dos vacunas. ¿Cree usted que la vacuna contra el COVID-19 será la cuna definitiva acá en el país? No, varón, eso se sabe que no, eso no, sin contra cura, ¿cómo? Y no están vacunando y el virus para adelante. ¿No se vacunó usted? La dos me la puse. ¿Entonces no cree que habrá efecto en aquel país? Bueno, varón. ¿Duda? Estoy dudoso porque es que se está vacunando en todos los países del mundo y donde quiera el virus es lo contrario. Mira cómo están en la India enterándolos muertos. ¿Cree usted que la vacuna contra el COVID-19 acá en la República Dominicana va a funcionar? Tenemos que esperar el tiempo, a ver, el tiempo necesario. ¿Pero cree que funcionará? Podría ser que sí. ¿Usted se vacunó? Sí. Caballero, ¿cree usted que la vacuna habrá efecto acá en la República Dominicana? Claro, sí la pusieron porque causa algún efecto, pero como cree que sigue cubriéndose con la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en verdad no debemos de creer en eso porque cuando hay una vez es lo que nos está haciendo más daño. Debemos de confiar más en Dios y cuidarnos cada uno, usar nuestras mascarillas y mantener el distanciamiento. Bueno, creo que sí porque ya estoy aprobado por allá afuera, ¿verdad? Eso viene de allá, del norte. ¿Y creen en ella? Más o menos. ¿Cuándo llegues a vacunar su tiempo? Ya yo me vacuné, aunque no entiendo por qué tengo que firmar un papel donde yo tengo que, si me pasa algo, no saber a quién acudir, no sé, no puede reclamar. ¿Cree usted la vacuna contra el COVID-19 va a caer en la República Dominicana? No, yo no sé eso. ¿No sabe? No. ¿Cree usted, caballero, que la vacuna hará efecto acá en la República Dominicana y si creen en ella 100%? Creo que no, porque la vacuna en vez de mejorar, lo que está matando. ¿Ha empeorado? Sí, mucho. ¿No creen en ella? No. Cuando llegue el tiempo, ¿te vas a vacunar? No. Gracias, Adonis Quevedo. Bueno, ahí ustedes escucharon el sentir de estos ciudadanos entrevistados por el reportero Adonis Quevedo. Esa es su opinión, ¿verdad? Y vamos a respetarla, porque ¿qué vamos a hacer? Pudimos observar mucha ignorancia, pero es su opinión y hay que respetarla. Ahí se pudo medir más o menos cómo está pensando la población con estos entrevistados. Vamos a continuar. Y es que dos motoristas haitianos resultaron heridos al chocar de frente en la carretera de Verón en Punta Cana. Veamos. En estos momentos nos encontramos acá en la carretera Verón-Punta Cana, frente a la embasadora de gas, donde podemos ver dos nacionales haitianos, donde según se conoce, ellos fueron impactados mutuamente. Caballero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué puede decirnos acerca de lo ocurrido acá? No lo vio. No lo vio. Ya. Dicen que fueron, ellos dos fueron impactados mutuamente por manera mutua. Estoy acá en la carretera Verón-Punta Cana, frente a la embasadora de gas. Donde ya la unidad 911 automáticamente dio rápido auxilio. Podemos observar fracturas de unos de ellos. Y los motores de ellos. Aquí podemos observar la condición en la que quedó un permisito, hermanito. A condición en la que quedó uno de los motores, en la cual dicen los testigos, ellos chocaron mutuamente. Aquí está la unidad 911, dando rápido auxilio a las personas afectadas. Para leucinar elussian. ¿Qué les falta de acomparece esto? ¿Die Gracias por ver el video. 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 Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Gracias por ver el video. 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 Activen la campana de notificaciones y compartan los programas. Déjenos sus comentarios para que interactuemos. Vamos ahora a felicitar como cada día a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Ahí es Carlos Jiménez Ciprián, que nos sigue desde Villahermosa. Así es que Carlos Jiménez, que Dios le conceda larga vida y mucha salud. Son los deseos de todo el equipo de La Romana al día. Y continúe viendo el programa usted y toda su familia. Gracias por siempre seguirnos. También unas felicitaciones especiales para Pedro García, cariñosamente Chichi, el desabollador. Así es que vamos a desearle que Dios le continúe premiando con vida y con mucha salud a ustedes, a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. Vamos a invitarlos a que visiten el restaurante Marlin Azul. Si están de cumpleaños, si tienen alguna actividad o simplemente desean pasarla bien, visítennos. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Para reservaciones, comuníquese al teléfono 809-252-8534. Restaurante Marlin Azul. Vamos a continuar con las informaciones. Y es que fue apresado el diputado Miguel Gutiérrez Díaz, diputado por el partido del PRM. Fue apresado en Miami por narcotráfico, acusado de narcotráfico. Vamos a ver esa información. Gutiérrez Díaz, diputado oficialista por Santiago con residencia norteamericana, fue detenido anoche por la DEA, la ciudad de aeropuerto de Miami. Ignoraba que era el foco de una investigación que concluyó el 11 de marzo, una banda de la que fue parte activa, del 2014 a 2017, según la acusación de vuelta por un jurado federal de Miami. De ser declarado culpable, el diputado Gutiérrez Díaz se enfrenta a cadena perpetua. Los cargos contra el legislador lo anunciaron Juan Antonio González, fiscal interino del Distrito Sur de la Florida, y la Berne Huber, agente especial de la DEA. En un comunicado se informa que la DEA de Miami investigó el caso con la asistencia a la Oficina de Asuntos Internacionales, de la División Criminal, la Oficina en Santo Domingo de la DEA, y otras agencias, así como los fiscales Richard Hexer y Ellen DeAngelo, de lavado de dinero del Distrito Sur de la Florida, el Grupo de Trabajo sobre Drogas contra el Crimen Organizado, una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales, que identifican a los narcotraficantes al más alto nivel. Trabajaron el caso del legislador dominicano. La Fiscalía de Miami y las agencias federales hicieron constar la colaboración de las autoridades dominicanas al más alto nivel y de la DNCD, en la investigación por la que cayó el diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Bueno, vamos a continuar, y es que advierten que los casos de COVID-19 continúan en ascenso. Veamos. En el Santo Domingo, como ustedes saben, hay un rebrote, y por eso le pedimos también, aprovechamos la petición para que tengan especial atención de distanciamiento en el Gran Santo Domingo, y por eso, en el día de hoy, inmediatamente, utilizaremos de manera especial las camas UCI. Waldo Ariel Suero dijo que había advertido sobre el rebrote del COVID-19, situación que puede agravarse con la reapertura de la docencia presencial. Y peor se pondría la cosa si comienzan las escuelas. Ante la admisión del presidente de la República sobre el aumento de los casos de COVID-19 en el Gran Santo Domingo, el Colegio Médico recordó sus advertencias. La Semana Santa hubo mucho desorden. El mensaje que se le está mandando a la población equivocado, de que esto ha pasado, un error. La población no colabora, un sector de la población no colabora, eso hay que decirlo también. Según el presidente del gremio médico, los centros de salud públicos y privados de la capital están abarrotados por los casos de COVID-19. Está prácticamente lleno, más del 90% secanó, que estuvo muy en baja hace uno o dos meses atrás, lo que significa que ha resurgido nuevamente el COVID-19, por lo menos aquí en Santo Domingo. También insiste en el error de las autoridades como califica el inicio de la docencia presencial. Ojalá que se le saque esa idea de la cabeza, el tema de comenzar las escuelas. Lo que hay que hacer en este momento, no abrir la clase, mandar un mensaje a la población de que se retomen las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, seguir vacunando intensivamente. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. Continuamos, y es que la fecha de reapertura a clase podría variar. Vamos a ver. Recuerden que llevamos dos etapas en el proceso de apertura gradual. El ministro de Educación aclaró que, a pesar del rebrote del COVID en el Gran Santo Domingo, la convocatoria para volver a las aulas está sujeta a las medidas establecidas por las autoridades de salud. Cada decisión que el Ministerio de Educación ha tomado al respecto, y todas las decisiones que tome respecto de la apertura, siempre van a partir de la coordinación, de la conclusión con el Gabinete de Salud y con el Ministerio de Salud Pública. Ah, pero claro, claro, los niños, imagínate, si no nos cuidamos nosotros los adultos, imagínate un niño, que son asintomáticos, algunos, porque no son asmáticos, ¿entiendes? Entonces, no, al menos yo le he dicho a mi hija que no me manden los nietos a la escuela. Que realmente deben esperar al próximo año para abrir la presencial, porque realmente ya, para lo que falta, entiendo que es un riesgo. Mientras, otros señalan que con la debida precaución es posible la presencialidad en las escuelas. Debo mandar a los niños a la escuela, porque hay que ver la situación, los padres ahora mismo tienen los niños solos, ¿verdad? Pero hay que mandarlos, hay que hacer las cosas con medida, con una sensatez, Sí, que vuelvan, porque que, mire, ya yo he comprado ya cuatro celulares, y yo no voy a dar su negocio, porque, mira, ahora me tengo yo que comprar dos celulares más ahora, que se les dañan a los muchachos, juzgando y todo, yo no entiendo. Para este 25 de mayo se espera el retorno a las aulas de los estudiantes a nivel nacional, proceso que se realizará de forma gradual, controlada y voluntaria. Bien, señor, vamos a continuar, y es que sepultan al niño de siete años, que murió a manos de su hermanito de cinco cuando manipulaba un arma de fabricación casera que encontró en su residencia. Veamos. Así es, la madre de crianza del pequeño, Junior Valerio Vázquez, nunca imaginó que la visita a su progenitor terminaría en tragedia. El pequeño llegó a las manos de doña Nancy Gutiérrez con solo tres meses de nacido. Desde ese entonces era quien se encargaba del cuidado del menor. me siento muy triste, me siento muy mal, porque él dormía conmigo, y me decía, mamá, mami, dame esto, y yo decía, Junior, pero estate tranquilo, no me salga para ninguna parte, no usted me vaya para la calle, quítateme la ropa y quítateme de nudo aquí, porque tú tienes televisión, tú tienes Netflix, tú tienes aire en tu casa, que no son todos los niños que tienen lo que tú tienes. Narra que antes de ocurrir la tragedia, el niño le pidió pasar al frente a la casa de su padre, minutos después un estruendo que resultó ser de un arma de fuego alertó que algo andaba mal. Yo oí el pum, pero no me percaté de nada, porque como estaba en su papá, y crucé, cuando cruzó, cruzó el hermanito, y cuando el hermanito cruzó me dijo, ven a ver, sierva, ven a ver, ven a ver, yo subí, solté todo aquí, y cuando yo subí, cuando yo subí, que yo entré a la casa, que yo vi eso, me puse mal y me sacaron, en el sector Pueblo Nuevo de San Cristóbal, aún los vecinos nos salen del asombro por el hecho que ha marcado de luto a toda la barriada. Muy tranquilo, el otro era bien, bien malcriadito porque tenía mala crianza, entonces ellos no se criaron juntos, porque estaba uno aquí, otro aquí, y siempre vivían peleando como muchachos al fin. Somos madres, y hoy son, hoy son ellos los que sufren el dolor, pero mañana quién sabe, mi niña, solamente tenemos que pedirle a Dios que tenga mucha misericordia. El otro niño está en poder del Conani, y en la Fiscalía de San Cristóbal los padres se debaten ahora quién quedará a cargo del pequeño de solo cinco años. Señor, prepárate, llévame contigo para llévame conmigo. Los restos del pequeño Junior serán sepultados este miércoles en el cementerio municipal de San Cristóbal. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Muy lamentable este caso, señores, ocurrió por irresponsabilidad de los padres. ¿Cómo usted va a tener un arma, y sobre todo, miren ustedes, ilegal de fabricación casera en su casa, tiene el arma de fabricación casera, está allá, ahí está cometiendo un delito, un arma ilegal, y dejarla al alcance de los niños. O sea, que hay que, la justicia tomará su acción en cuanto a este caso. Muy lamentable, caramba. Vámonos a ver ahora las internacionales al día. Los bombardeos israelíes sobre Gaza continuaron el martes destruyendo cada vez más edificios. En el enclave palestino, más de 200 personas han muerto, de ellas, al menos 61 eran niños, y más de 1.400 personas han resultado heridas. También desde el lado palestino se siguieron lanzando cohetes hacia Israel, que dejan más de una decena de muertos, entre ellos un niño, y casi 300 heridos. En nueve días, más de 3.400 cohetes fueron disparados desde la franja de Gaza, y el 90% han sido interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Mientras, en Cisjordania se recrudeció la violencia en una huelga de ira, en solidaridad con Gaza. Al margen de estas protestas que terminaron en enfrentamientos con el ejército, murieron dos palestinos y dos soldados israelíes. Las agencias de cooperación internacionales alertaron sobre el riesgo de una crisis humanitaria, con cerca de 40.000 palestinos desplazados y 2.500 personas que han perdido su casa en los bombardeos. Además, hay escasez de comida y de equipos médicos. Se abrió el cruce de Kerem Shalom para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza tras nueve días de ataques, pero fue cerrado por Israel tras el lanzamiento de proyectiles palestinos. Las manifestaciones continúan en Colombia. Al menos una persona murió y 30 más resultaron heridas en el municipio de Yumbo en choques entre la fuerza pública y manifestantes, que mantienen bloqueos impidiendo el tránsito de combustibles. Los disturbios comenzaron en la madrugada de lunes y se prolongaron hasta la noche. El gobierno alertó por explosiones en las inmediaciones de las plantas de abastecimiento de combustibles y pidió que cesen las agresiones de manera urgente. El gobierno y el llamado Comité Nacional de Paro, que agrupa a parte de los sectores que protestan en las calles, se reunieron el lunes en Bogotá por tercera vez, mientras manifestantes y fuerza pública se enfrentaban en el suroeste del país, epicentro de las protestas. Egipto vacunará contra el COVID-19 prioritariamente a los trabajadores del turismo. Daremos prioridad a los trabajadores de la industria del turismo, ya que es un sector muy importante para la economía egipcia, por lo que se les dará prioridad. Y luego anunciaremos la vacunación completa de todos los trabajadores del sector turístico en Egipto. Así, en mayo se anunciará la vacunación total de los trabajadores de hoteles, negocios y restaurantes del sur del Sinaí y el Mar Rojo, destinos repletos de balnearios que reciben al 65% de los turistas que llegan al país. Esta medida se ampliará luego a otras regiones turísticas como Luxor, Aswan o la capital, El Cairo, donde están los museos más importantes del país y las famosas pirámides de Giza. Unos dos millones de personas trabajan en el sector del turismo egipcio, que es esencial para Egipto pues representaba el 5% del Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Un rap para convencer a los escépticos. Las autoridades chinas lanzaron el martes un video de hip hop promocionando la campaña de vacunación contra el coronavirus. La canción tiene un insistente estribillo que no da lugar a segundas interpretaciones. Vacúnate rápido. El video fue subido a las redes sociales por el Ministerio de Salud de la provincia de Sichuan y en las primeras horas ya ha multiplicado los me gusta. Según un recuento de la AFP, China ha administrado más de 420 millones de dosis a su población. A pesar de que la cifra puede parecer impresionante, la campaña de inmunización tardó en expandirse, frenada por una situación epidemiológica controlada y una falta de sentido de la urgencia por parte de la gente. A mediados de mayo, cerca del 30% de la población china había recibido una primera inyección de una vacuna con dos dosis. Las autoridades intentan agilizar la campaña con el objetivo de tener vacunado al 40% de los habitantes para junio. Y para ello acuden a diversas estrategias desde huevos gratis hasta cupones de descuentos y ahora también a la música. Sala de Tarea Tía Carolina Reforzamiento Pedagógico Alfabetización Cálculo Matemático Lectoescritura Caligrafía Ortografía y actividades y actividades para la concentración Inscripciones abiertas ya Ubícanos en la calle Primera Número 34 de Ensanche Laos en La Romana Para más información llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823 Sala de Tarea Tía Carolina Bien, antes de despedirnos como de costumbre vamos a saludar parte de nuestros seguidores saludo especial para la señora Alejandrina que nos sigue desde las lagunas de Misibón Francis públicamente nos han invitado a comernos un moro un moro con coco y pescado frito allá en las lagunas de Misibón está invitado el equipo La Romana al día Alejandrina usted no sabe en lo que usted se ha metido porque esta gente si come salud uno nada más aquí hay varios que comen mucho barriga larga comen mucho saludo para Santiago o Clara Jan y su esposa Milagros Paredes y sus princesas que nos siguen desde Villahermosa también saludo para Alejandra Montero que nos sigue desde Villahermosa así como también a los pastores Anco y Francisca que nos siguen desde Barcelona también el pastor Anco en estos días no le estábamos saludando con frecuencia y nos mandó no envió un mensajito Francia a través de su esposa que lo habíamos votado que no le estábamos saludando al pastor Anco tú sabías que él es él no es dominicano él es extranjero no recuerdo la nacionalidad bueno estaba platanado porque se casó con una dominicana pero él no es dominicano pero ya habla español y todo eso y le encanta la comida dominicana ustedes lo pueden seguir en sus redes sociales el pastor Anco también vamos a saludar a nuestra amiga Fanny Paniagua saludo para nuestra querida fiel televidente también para Juana Aponte una amiga nuestra Rubén Darío de Jesús y Fran Joel de Asa así es que gracias a todos ustedes por esos lindos comentarios que nos dejan día tras día y a nuestros amables televidentes gracias por el favor de su sintonía por hoy nosotros hemos concluido mañana si Dios lo permite estaremos de vuelta con todos ustedes Nancy Zorrilla se despide hasta mañana y todo el equipo de la Romana al día les deseamos que pasen un feliz resto del día bye bye y todo el equipo y todo el equipo Gracias por ver el video.